¿Qué pasa, pachetones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gonzalo Plata, nuevo jugador del Real Valladolid. ¡Vamos a darle! Menudo último día. Estamos teniendo de mercado con el Real Valladolid muchísimas salidas, tanto en el Promesas como también en el primer equipo, y obviamente tenían que llegar las llegadas. ¿Veis cómo servía de algo el dinero de Marcos André? Bueno, pues la información del interés del Real Valladolid en incorporar a Gonzalo Plata le adelantaba el diario Record y poco a poco ha ido cogiendo fuerza a lo largo del día de hoy hasta que por fin se ha convertido en realidad. Y ojito porque Gonzalo Plata no es para nada un jugador que venga a menos, ni que sea un pufillo, ni nada. Vais a flipar, de verdad. Eso sí, por Cristo, que ahora lo tenemos entre nosotros, por favor, que lo pete en el Real Valladolid porque condiciones y cualidades tiene de sobra. Gonzalo Plata puede jugar de extremo derecho y también de extremo izquierdo. O sea, puede tener un poco de polivalencia, pero su sitio natural obviamente es la banda derecha. Muchísimo desborde, muchísimo regate, muchísima velocidad, muchísimo descaro y muchísima proyección. ¿Qué ha pasado en el Sporting de Portugal? ¿Por qué no ha logrado triunfar ahí? Bueno, pues hay otras informaciones que dicen que no se lleva muy bien con el director deportivo, que lo tiene crucificado. Bueno, líos hay en todas las casas, pero por H o por B y por cosas del destino, ha acabado terminando en el Real Valladolid. Y ojito porque este perfil, este joven jugador ecuatoriano, tiene un perfil que yo creo que va a dar mucho que hablar y que ojalá la rompa en el Real Valladolid. Muchísimo desborde, muchísima velocidad, muchísimo regate, muchísimo descaro. Este joven ecuatoriano lo tiene todo y ahora lo tiene más porque por fin va a jugar en el Real Valladolid. Qué suerte la tuya. A mí no me han llamado hoy, pero oye, si me llegan a llamar porque distan un delantero, un defensa o alguien que les lleve el agua, también habría ido. Y sin más dilaciones, como siempre, si hay foto, hay vídeo, así que vamos a ver cómo juega Gonzalo Plata. Por cierto, antes de que se me olvide, suscríbete y dale al like, perro, que hay que crecer un poquito. Bueno, 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 le vamos a dar duro, eh. Estamos en Gonzalo Plata 2020-2021, Magic Skills, Goals and Assists, HD, 4K, Full Equip, un link mega. Toma caño que te acabas de llevar, crack. Os lo he dicho, este tío tiene muchísimo regate, muchísima habilidad, fíjate cómo se va entre dos y ojalá la parta en el Real Valladolid. Fíjate qué zancada, fíjate qué espectáculo es. Yo estoy encantado, yo este vídeo se lo he enseñado a mi gato y ahora es un puto triceratops de 300 kilos. Fíjate la que acaba de hacer ahí a dos, ha conseguido irse y como siempre, pues con velocidad, con este golazo que acaba de marcar, que yo estoy flipando, a ver si hemos fichado a Mbappé. Mbappé, ¿quién te conoce? Cuando está Gonzalo Plata aquí en el Real Valladolid y, pues bueno, pues pinta tiene, no nos vamos a engañar. Buena pinta este chaval tiene, por cierto, es un chaval que le ha partido mucho con la selección ecuatoriana, que le ha partido mucho también en torneos internacionales y que no sé por qué, pues oye, se ha estancado un poco en su club y le están buscando una cesión y, pues oye, ha recalado en el José Zorrilla, pero por mí encantado. Todas estas clases de jugadores que tienen muchísima proyección y que necesitan además un motivador, que además este año lo tenemos, este año ya no hay excusa para que esta clase de jugadores no brillen, confiamos en Pacheta, confiamos en Cristo, confiamos en Son Paisman y confiamos en la Virgen. Este año, después de la victoria en Lugo, estamos tocado por una varita y encima se viene tremendo regateador con tremenda facha de pibardo y, vamos, yo tengo que disimular un poco aquí la erección porque, la verdad, pinta muy bien, pinta muy bien. Fíjate cómo está dejando en el suelo a los rivales, cómo es un jugador que tiene muchísimo peligro, que llega hasta el área, que tiene muchísimo recorrido, que presiona muchísimo, tiene muchísima velocidad, que eso en segunda división, de verdad, está casi igual de pagado que un buen goleador. Tener a un puñal por banda te puede resolver muchísimos partidos y más cuando recordemos que además Pacheta insiste y quiere jugar también por bandas. Obviamente tendrá que coger el centro del campo también un poco el protagonismo del partido, pero a Pacheta le gusta jugar también por bandas. Entonces nos sirve, me sirve y nos sirve a todos, o sea, no hay ninguna excusa. Fijaros, bueno, el segundo túnel que le vemos ya, segundo túnel para que además el compañero la dé al palo, o sea, espectacular, aquí se va a hinchar la peña, o sea, ya entre Cristo, que me ilusionó bastante. Y ahora si encima le metes por la banda derecha a tremendo pibardo, bueno, 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 la que se puede montar, porque este tío que es apellida Plata, como la segunda división, nos puede acabar llevando a primera, ojalá, ojalá. Bueno, no él, no él solito, obviamente hay equipo detrás, pero, joder, todos los jugadores habilidosos, y más en segunda división, ayudan bastante. Por velocidad, ojo, ojo, bueno, no tiene nada que ver, porque este es ecuatoriano, pero claro, así, velocidad y tal, pues ya se me ha venido a la cabeza un poquito. Y ojal Mojica, que no tiene nada que ver, que era también otro correcaminos, y luego al final mirad a lo que pasó con Mojica, pero bueno. Yo, la verdad, no sé si esperabais esta clase de fichajes, se hablaba de que el Real Madrid iba a hacer un fichaje de renombre. Gonzalo Plata, pues obviamente es un perfil y un nombre un poco desconocido para los amantes del fútbol europeo, pero obviamente, pues a nada que te pones a investigar un poco las 3-4 primeras búsquedas de Google, pues ya te das cuenta de que este chico en Sudamérica, pues que tiene mucha proyección, que hablan de él maravillas en Sudamérica, y por algo ha dado el paso también a Europa, en el Sporting de Portugal. Entonces, bueno, pues confianza al 100, es jugador del Real Madrid, así que como siempre hay que bancar todo lo que se venga, todo lo que lleve la camiseta blanca y violeta, aunque sea yo, hay que bancarlo. Es así de sencillo, chicos, con los nuestros a muerte, y los que se van, pues oye, muchísima suerte y gracias por los servicios prestados. No sé, de verdad, viendo un poquito las jugadas, sí que le dan bastantes palos, sí que le dan bastantes palos, pero me gusta que encare, ¿no? Porque creo que se está perdiendo también un poco el perfil este de regateador, de jugador que encara, que es velocista, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, a ver, tenemos a Tony Villa también salvando un poco las distancias, que es un jugador que también le encanta encarar, que le encanta regatear, pues si encima por una banda, entre comillas, que suele caer más Tony Villa por la izquierda, por la derecha tienes aquí también a Gonzalo Plata, y luego ahí arriba tienes a Son Paisman con acompañante, y con toda la fiesta que se venga, pues oye, se nos queda un ataque bastante poderoso, no voy a decir que no. Bueno, entonces yo, parabéns, súper feliz, súper contento, súper motivado, y luego yo creo que también el aura del equipo es otra, ¿no? Después de la victoria en Lugo y después de todo lo que estamos viviendo, yo creo que ver a un jugador de estas cualidades, pues ilusiona, ilusiona porque hay equipo, hay entrenador, y pues obviamente sabes que este año sí que se le puede sacar el máximo. ¿Cómo habría sido, por ejemplo, Jota la temporada pasada con un entrenador que le hubiese sacado el máximo? Yo creo que habría sido también otro jugador escandaloso, como habría sido de frutos si se le hubiese dado también la oportunidad. Hostia, qué larguerazo. Pues obviamente otro escándalo. Todas estas jóvenes promesas que luego al final acaban saliendo sin pena ni gloria del Real Valladolid, pues oye, está bien que por lo menos aunque sea cesión el año que esté, o lo que tenga que estar Gonzalo Plata, pues que rinda bien y que sea vistoso, y ya no te digo que sea el partícipe del ascenso, pero sí que sume, ¿no? Porque es que para tener el banquillo a alguien que no vaya a sumar y que sea un botijo, pues mira, justo contra el Real Valladolid, lo habíais visto ahí, justo contra el Real Valladolid la pretemporada pasada, que jugamos contra el Sporting de Lisboa y también contra el Sporting de Braga. Así que mira, se ha enfrentado al Real Valladolid, ahí tenéis otro datazo, es que no paramos de crear, somos unos putos fieras, de verdad. Y bueno, no sé a vosotros qué os parece tan bien Gonzalo Plata, os ilusiona, era algo que os esperabais, que no os esperabais, conocíais ya a este jugador, lo conocéis ahora de verlo también un poco conmigo, habéis buscado un poco, cómo creéis que va a encajar en el Real Valladolid, pues aquí está jugando por la izquierda, que decíamos antes que podía jugar por la derecha y podía jugar por la izquierda también. Ponedmelo abajo en comentarios mientras estamos viendo este vídeo, disfrutando aquí tranquilamente de los regates de este panita, de este planita iba a decir. Y ahí teníamos también en el Mundial Sub-20, que también fue uno de los jugadores más destacados, acabó siendo uno de los jugadores del torneo y no es jodido, fíjate, en Polonia en 2019 ponía en la valla publicitaria. Así que no es que me lo sepa yo de memoria, que lo ponía ahí directamente, así que pues oye, otro datito que os doy, estas cositas van sumando, no tenemos ni idea de los Mundiales Sub-20, pero claro, como pone ahí Mundial Sub-20, pues oye, pues hay que decirlo también, que queda muy bien en el vídeo. Así que no sé, ponedmelo abajo en comentarios, que os parece, a mí la verdad me ilusiona, creo que este tipo de perfil siempre se agradece, porque ya sabemos lo perra que es la segunda división, sobre todo con equipos que se enrocan mucho atrás, y siempre pues oye, da gusto tener en el equipo pues alguien que desborde, alguien que sea autosuficiente, que yo creo que plata es bastante autosuficiente, por lo que estamos viendo en el vídeo, para buscarse el solo a las castañas, fíjate, ahí está el solo, o sea, no sé, no necesita ser tan asociativo, si el partido está un poco trabado, pues oye, vale una Gonzalo Platita, que agache la cabeza a correr, a regatear, y oye, pues si hay suerte, pues hay ocasión de gol, es tan sencillo como eso. Así que así juega con este vídeo que acabamos de ver, Gonzalo Plata, ¿encajará en el Real Madrid? ¿Te hará el mismo nivel? ¿Le habrá pasado factura dejar de ser tan protagonista en el Sporting de Portugal? Pues chicos, eso ya son respuestas que nos tendrá que dar el tiempo, pero de momento lo puedes poner abajo en comentarios, y como te he dicho en la intro, suscríbete y dale a like, que me ayudas mucho a crecer, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.